muy bien nos vamos a ir con el siguiente bordado que también es en aplique es un dinosaurio y vamos a abrir lo que son nuestros diseños y ahí lo tenemos entonces aquí tenemos el número 6 que hicimos antes nos va a quedar más o menos centrado vamos a meter la playera y vamos a enganchar el bastidor vamos a poner ok y vamos a checar el área para que nos quede más o menos a la misma altura del número 6 entonces vamos a checar el área para que nos quede a la misma altura del número 6 vamos a checar el área entonces vemos que si nos queda a la altura y vamos a empezar con la primera área que nos va a checar para que le pongamos la tela miren aquí nos pone lo que va a hacer para ponerle la tela nos marca colores pero yo le voy a poner gris checamos que no haya tela debajo del bastidor que se los vaya a coser y listo empezamos la cara si y sin y Ponemos la tela para que nos vuelva a hacer el mismo diseño. Ponemos la tela para que nos vuelva a hacer el mismo diseño. Voy a cortar la tela y se los muestro. Miren, ya que lo corté, ahora sí vamos a pegar la segunda parte. Que es esto de aquí, que va en negro, pero la playera es negra. Entonces la voy a dejar así nomás que me haga los trazos. Para seguir con el de más bordado, que son más apliques. Hay que checar que la playera no quede por debajo. Todo avientenlo para arriba, porque si no nos puede coser esa tela de la playera. Entonces no queremos eso. Bajamos la palanca. Cuando el botón se ponga en verde es que podemos seguir bordando. El botón se ponga en verde. El botón se ponga en verde. El botón se ponga en verde. Entonces para que esos espacios me resalten, esas partes las voy a poner en gris. Seguimos, voy a quitar esos hilos. Y vamos a pegar ahora lo que es la lengua. Voy a quitar esos hilos otra vez. Ok, entonces vamos a que nos borde la lengua. No la mía, la del dinosaurio. Miren, ahí se borde. Entonces como nada más es un pedacito, voy a poner el pedacito de la lengua. Voy a pegar la parte de la lengua, voy a bajar la palanca. Y voy a volver a cortar. Ya cortamos lo de la lengua, ahora nos va a marcar lo de adentro de la lengua. Tengo que medir a ver si le queda la tela en esa parte que me va a bordar. Y ahí me va a armar el siguiente trazo. Si su tela estira, traten de acomodarla para que no se les mueva. Miren, ya cortamos lo que es el paladar y la lengua. Ahora nos está marcando las garritas. Entonces nos va a trazar las garras, nos va a hacer el primer trazo. Miren, ya cortamos la lengua. Y vamos a poner las telas. Y vamos a poner las telas. No. 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 ¡Gracias! 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 Bueno ya estamos viendo que está cosiendo las garritas con hilo gris y ya nada más que termine de bordar las garritas Nos va a seguir con toda la cara Esto de bordar pues si tarda mucho Pero pues como lo hace la máquina Uno puede hacer otras cosas ¡Gracias! 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 Y pues ya termina Así es como nos queda Entonces el dinosaurio Vamos a quitar la playera Para que vean como se ven los dos juntos El número 6 Y este dinosaurio ¡Gracias!